Bueno, nosotros estamos ubicados en la tercera de Rivera, Laureles, tenemos un sistema de producción de cría, donde tenemos un plantelcito de brangos, de la raza brangos, trabajamos con mi hermana, y bueno, este año incorporamos el CRIFRI, y nos anduvo bien. Bueno, nosotros lo que siempre veíamos era el destete, destete liviano, vamos a decir, destetábamos terneros livianos y muchas veces flacos, a veces por la carga genética que teníamos, decíamos no, estos terneretes no pueden pesar, que veíamos en otros lugares terneros de 200 kilos y nosotros con terneros de 160 kilos, entonces, este año, o sea, ahí nos llegó al CRIFRI, y este año quedamos bastante sorprendidos los quilajes que sacamos, o sea, vendimos terneros a 190 kilos tarados, los que se quedaron por el plantel 230, las terneras deben andar en los, en los 2.10, capaz, 2.15 por ahí, y tal, el ganado, las vacas, o sea, las madres, esos terneros, pasaron muy bien, muy bien, donde, capaz que esperábamos que agarraran cría más, pero como primer año, este, creo que anduvo bien. Cuando nosotros arrancamos antes del ganado parir, ya teníamos la estructura pronta. En agosto, el año pasado, más o menos. Esta estructura tiene un año. Arrancamos antes de la aparición, sal para las vacas acá, se vinieron acostumbrando a venir, después cuando empezaron los primeros terneros ya les empezamos a poner, a poner la ración, y enseguidita empiezan a darle el primer bocadito ahí, que es mínimo, que es mínimo, pero, se nota, como se decía, emparejaba, el otro día venía ahí, y estaban, estaba, como que, se hubiesen comido. Bueno, elegí, primero, la sombra. Ah, o sea, tenemos un ternero más alto, que el de las vacas. ¿Dónde ponen la sal de las vacas? Acá, acá en este tacho, con la sal de las vacas, y el quita, y después la comida de los terneros acá, en este, en este comedero acá, donde ellos entran ahí, ahí, por todos lados entran, y se meten, y las vacas no, 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 o sea, las vacas, no hay problema que entre vacas. Acá bien cerrado el comedero, lo fundamental es que acá quede bien cerrado. Ahí le pudieron ponerle costanera, ¿no? Costanera y ciego, que la vaca no meta cabeza, ni lengua, ni hocico, ni nada. Arriba, abajo, para inicio, porque teníamos miedo que, como, era la primera vez que se nos metieran las vacas. O sea, ahí le metimos tabla abajo. Pero acá, eh, o sea, acá se arranca, o sea, desde el inicio del pre-fiden, es acá. Las vacas paran en este potrero, y después de 40, 45 días, se lo saca otro. En el otro, ya no hay esta tabla abajo. Esta tabla abajo no tiene, y le hacemos unos varejones redondos, porque viste que el ternero empieza a quedar más grande, y si levantas mucho, la vaca cae. Y por estos filos y eso, tratamos de hacer con varejones, y eso. Ya cuando llegan entre 60 y 70, yo las cambio. O sea, cuando llega ahí a este... 60-70 terneros nacidos. Si, 60-70 terneros nacidos, se los cambia a otro que tengo allí, a otro potrero. Y después, o sea, como que van rotando. Como la aparición es larga, los vamos rotando. A veces, a veces queda algún ternero chico. Por ejemplo, ternero de 15-20 días, se quedan acá, y después salen con el otro lote a... Pero arrancan desde el... O sea, la vaca la cría acá, y como viene por la sal, el ternero ya viene, y ya entra a chupiar, y enseguida está. Y la ración depende, o sea, hay... Como que a ellos les gusta. Cuando le entra a gustar, lo tenés que estar controlando, porque... Igual un día te la... te la... te la comen. Pero no es que diga... Una vez por semana, dos veces, regresando... Eh... Ración y tal. O sea, no... No es una cosa que tenga que venir todos los días, una bolsa ración. Como en la casa está cerrada. Hay que controlar que estén comiendo, y es que... Lo que... lo que... que noté es que siempre tiene que haber sal para la vaca. Uh-huh. Eso es lo principal. Siempre sal... ¿Ahí en las partidas? Porque la vaca es la que lo trae. Ahí va. Se la arranca. Entonces la vaca siempre tiene que tener sal, y el ternero, o sea, siempre es pasión, ¿no? Pero la vaca... lo fundamental es la vaca. Claro. Porque la vaca es la que lo va a traer. Después es a los... veinte, treinta días, cuarenta días, ahí vienen... Pues ves que ellos vienen ahí. Vienen solos. Sí, porque la vaca... generalmente viene... Come sal, se echa en la sombra, y el ternero... Él está ahí, viene acá, a veces... A veces yo vengo y hay terneros echados ahí adentro. O sea, como que ellos... Tienen su lugar ahí. Ajá. Como que... Sí, tienen sombra. O sea, el que tengo allí, es en la sombra, y el otro que tengo allá, el otro potrero, es en... Es en... Es en el medio de la grafa. Ahí va. En el medio de la grafa, bolita. Y sin otra opción es ponerle un sombrite, ¿no? Sí. Esa es una de las cuestiones que ustedes ven que es necesaria. Sí. Sí, a mí me parece que el sombrite es bueno en un lugar donde no tenga la sombra, ¿no? Porque ahí se... Y el sombrite principalmente en el lugar del terner. Que él venga y se mete en la sombra y... Bueno, lo primero... El destete. El filaje del destete. El... Es fundamental. Porque... Con los costos que hay, o sea, el valor que tiene un ternero hoy, y... Pues que estar un ternero... O sea, lo que se vendió, ¿no? A venderlo con 190 kilos de estarado, es... Es muy importante. La mansedumbre. La mansedumbre. Los terneros... Son manso. Vieron las terneros ahí, que son... Están paradas ahí. Son mansa. La vaca. Las vacas... La vaca comiendo sal. O sea... Es una vaca que... Que... Como yo decía, había vacas gordas. Criando. Ganado primera cría, disfrutando el ternero con 200 y algo kilos. O sea... Desde el ternero con 200 metros. Seleiendo 300 metros... Seleiendo 300 metros.